Y tenemos aquí a una de nuestras pacientes preferidas, Lizbeth Cordero, que ahora es Miss Puerto Rico Petit Internacional. Y yo quisiera decir que es gracias a un poquito del trabajo que se hizo aquí con ella. Así es. Pero ella podría ser reina sin eso, pero yo creo que esto le pudo ayudar un poquito en su competencia. Y quería que ella les contara a ustedes la experiencia de hacerse un aumento de senos en el anesthetics. Así mismo. Gracias, doctor. Estoy bien contenta de poder estar competiendo contigo y con todos ustedes de la página de ARNesthetics. Estoy bien contenta. La experiencia fue maravillosa. Al certamen competí por el pueblo de Miss Santa Isabel en el certamen de Miss Puerto Rico Petit. Gané Miss Puerto Rico Petit y ahí es donde llego, donde el doctor Claudio Corral. Y desde muy joven siempre quise, mi sueño era, pues tener un aumento de senos. Y gracias a Dios todo salió mejor de lo que pensaba. Yo soy una chica que no me gusta nada, que sea como extravagante. Soy un poquito más que me... que quería que todo fuera como que molde a mi cuerpo. Y recuerdo que se lo dije bien al doctor, el doctor, por favor, que todo quede bien bonito. Y cuando, o sea, yo me levanté, que yo me vi en el espejo y decía como que todo salió gracias a Dios como yo lo soñaba. La experiencia fue bien bonita. El trato fue increíble. Y estoy bien contenta. Estoy bien contenta con todo el trabajo. Y así mismo como el doctor dijo, fui a la competencia internacional. Ya tenía mi aumento de senos. Y pues yo digo que eso me hizo pues lucir un poquito mejor. Sí, sí. Estaba más palacio. Sí, exactamente. Estaba todo como que mejor proporcionado. Así que estuvo todo, de verdad, estuvo súper bien. Y ganaste ya sin problema. Gracias a Dios. La experiencia estuvo compitiendo con más de 10 países. En los que estuvo Argentina, Brasil, estuvo USA. Hubo muchos, muchos países. Conocí muchas culturas. Fuimos a México. La competencia fue en México. Y pues gracias a Dios, Lucie, todo súper bien. Todo impecable. Cuéntale a las personas que nos están mirando un poquito sobre la recuperación. Porque hay mucha gente que habla de lo que duele, el aumento de senos. Pero quiero que les digas cuál fue tu experiencia con eso. Pues miren, yo por lo menos siempre he sido una chica que le tengo miedo a todo lo que tenga que ver con inyecciones, con operaciones y con todo ese tipo de cosas. Y yo sí recuerdo que el día de mi operación yo estaba, que me estaba muriendo de los nervios. Porque yo pensé que sí iba a ser un dolor bien fuerte. Pero la realidad es que no. O sea, no les puedo mentir, no les puedo decir que es algo. Porque la realidad es que no. O sea, yo siempre, como le comento a las chicas que me preguntan y a todas las personas que me siguen que me han preguntado. Es como cuando hace tiempo tú vas al gimnasio y de momento haces como algo para el pecho y sientes un dolor como muscular. Pues algo así. O sea, pero la recuperación fue excelente. Yo por lo menos seguí las instrucciones de la punta de la cabeza, de la punta del pie. Que eso exactamente, el doctor siempre me dijo que eso tenía que ser bien importante para poder tener el trabajo que yo quería y que el doctor también quería. Así que la recuperación para mí fue buena. Yo creo que lo más difícil, por decirlo así, fue cuando estaba durmiendo. Porque yo estoy acostumbrada a dormir boca abajo y pues me molestaba un poquito y no podía. Pero me acostumbré como que a manejarlo con la banda, los masajes y todo siguiendo las instrucciones del doctor. Siempre. Y ya puedes dormir boca abajo sin problema. Ya puedo dormir boca abajo sin problema. Sí. Sí, ya puedo dormir con mi almohada y boca abajo. Este, todo, siguiendo todas las instrucciones, todo salió y gracias a Dios súper bien. ¿Y el tamaño? ¿Te acuerdas cuando hicimos lo de Vectra para escoger el tamaño? Yo creo que eso nos ayudó un poco a cambiar. Sí, eso estuvo súper bien. Yo recuerdo que la primera cita fue y es, ok, eso es bueno pero mal en parte porque tú la ves y ya tú quieres como que operarte inmediatamente cuando tú llegas porque te ponen como una imagen de el antes y el después. Y ya tú tienes más o menos una idea de cómo tú vas a quedar porque la imagen es exactamente la silueta de tu cuerpo, por decirlo así. Y pues antes tú estás planita y de momento ves esa foto ahí que ya estás como con todo aumento de seno y estuvo espectacular porque ya yo tenía una idea. De cómo iba a quedar y el resultado fue, o sea, mejor de lo que yo esperaba. Sí, o sea que la máquina de Vectra nos ayuda mucho porque todo el mundo tiene el cuerpo un poquito diferente. Diferente, exactamente. Entonces con la máquina de Vectra tomamos una foto, esa foto la convertimos en una foto tridimensional. Y el software que estamos usando de Vectra puede poner implantes de diferentes tipos de implantes, diferentes tamaños de implantes en el mismo cuerpo y uno puede tener una realidad en verdad de cómo se va a ver cuando se pongan los implantes. O sea que me ayuda a mí a saber lo que uno piensa que es una B o una C o una D porque a veces mucha gente piensa que una C es grande cuando una C es pequeña cuando tienes un 32 de espalda. O sea que esto es una tecnología que nos está ayudando a que todo el mundo quede mucho más contento con el tamaño final de su seno. Y yo creo que si no lo han hecho, es una muy buena manera de convencerse de que no se va a ver mejor con esto. Cuéntanos qué más. Tú regresaste a tus actividades de reina básicamente a la semana, ¿no? Exactamente. A la semana que estabas ya... Sí, ya como tal la primera semana es cuando el doctor te dice que pues tratas de no guiar por aquello de precaución, descansar un poco. Pero ya a la semana ya yo salí, ya yo fui a la universidad, que yo tenía el miedo de como que ir a entre de mi trabajo, la universidad, no, fue totalmente, o sea, fue ya los cuatro días ya yo estaba, me paraba, me bañaba, tú puedes hacer exactamente todo, siempre con precaución, con cuidado, pero ya como la semana y media ya estaba haciendo todas mis cosas diarias. ¿Y ya a esta altura que han pasado, ¿no fue junio 7? 7, más o menos. ¿Ya han pasado tres meses, más o menos? ¿Ya estás haciendo tu vida normal? Sí, ya estoy haciendo ejercicio de nuevo. Y ya estoy haciendo ejercicio hace como, o sea, como dos semanas y media que comencé el gimnasio sin dolor alguno, esperé bastante para que yo después, por si acaso, la precaución, pero todo ha salido súper bien, he hecho ejercicios que tienen que ver con el pecho, con los brazos y gracias a Dios todo ha salido súper bien. Y ya llevo tres meses, así que todo está set. Sí, entonces ella tiene implantes, que nosotros le pusimos a ella implantes de solución salina, porque los implantes de solución salina son los que se tienen que poner antes de los 22 años. Esa no es una regla que puse yo, es una regla que puso la FDA. Definitivamente que los implantes de gel son mejores implantes, se sienten más naturales, pero en el caso tuyo, los tuyos se sienten muy bien también. Este, no se han encapsulado, se sienten suavecitos, se ven muy bien. Y yo creo que el tamaño te quedó muy bien para ti. Sí, yo quedé enamorada, así, todo súper bien. Así que ya saben, este, Eden Estetics, aumento de seno, lo hacemos aquí en la clínica. Vengan a una evaluación, les hacemos una foto de ventra, les enseñamos cómo se podrían ver con esos implantes que están escogiendo. Así que llámenos, 763-8585 o aquí mismo en las redes sociales. Chao. Chao.